En medio de un procedimiento policial, un hombre conocido como El Pollo fue impactado de un disparo en hechos ocurridos en el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio de El Paso. Sandra, ¿qué fue lo que pasó? Así es, Adalberto. Este lamentable hecho se presentó cuando las autoridades trataron de controlar el saqueo a un camión que se les prendió el trailer en el cruce del corregimiento de Loma de Calenturas. La víctima fue identificada como Luis Alberto Castillejo, de 27 años. La víctima fue identificada como Luis Alberto Castillejo, de 27 años, quien falleció cuando recibía atención médica en el hospital local. Según la versión de los habitantes de la zona, las autoridades trataban de controlar el saqueo a un camión al cual se les desprendió el trailer en el cruce de dicha población, por lo que hicieron varios tiros al aire resultando herido El Pollo. Tras el suceso, la comunidad, sin importar la muerte de López, se abalanzó contra las autoridades logrando saquear los productos que llevaba el camión. ¿Ah? ¿Esa vaina qué? No, 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 tiró el peñón para romper la mula y le pegó a la muchacha a la cabeza. ¿La cuál? ¿Una muchacha? Sí, la muchacha la estampó. Verga. Se paró con la mima, creo. Se tapó la cabeza, ¿eh? Cabe señalar que a través de videos en redes sociales se puede ver cómo desvalijan también el vehículo. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También se conoció que a través de redes sociales entre conductores de camiones se hacen un llamado en no ingerir alimentos que se vendan en las vías, ya que según les están hinchando químicos para que se queden dormidos y poder hurtarles sus pertenencias. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame ahí de nuevo. Te voy a comentar algo que está pasando acá, la cuestión de lo que están hablando la gente de por acá de La Loma. Cuando vayas en la carretera, no tomes tinto, a nadie le compres tinto, a nadie le tomes agua. Las botellas le están inyectando cosas para que se duerman los muleros y se accidenten. Siempre se accidentan es por aquí cerca para que la gente robe la carga. ¿Sí me entiendes? Las mujeres que están viniendo tinto le están inyectando cosas a los tintos para que ustedes se duerman. Al agua les inyectan una jeringa para que se duerman ustedes y se accidenten y así pueden robar la carga. Eso aquí está mejor dicho. Aquí todos los accidentes son por aquí. Te aviso para que tengas preocupación, les aviso a tus amigos, a los más conocidos, que por aquí no le compren tinto a nadie, ni nada, a otro, ni agua, ni nada, porque ya las mulas están en ese bosque antes por aquí cerca. Y la gente enseguida la cogen y la desvalijan. Ya se me entiende. Eso es un desastre total. Pues te mando este audio porque eres mi amigo y te considero como mi amigo. Te conozco desde hace mucho tiempo y te tengo mucho cariño y aprecio. Ya tú sabes el resto. Ya sabes, hermanito, cuídate, no le dejes a tomar tinto a nadie de por aquí cerca. La bolsa de las botellas de agua, repáralas bien, que no se botee porque la gente está inyectando con jeringa para que duerman ustedes. Y así miren lo que está pasando. Ya dos mulas, ahorita variaron unas mulas con comida y esas cosas. Pues te mando este audio con cariño, cuídate. No tomes nada, ni agua, ni tinto, nada. Trate de, no sé, cómo llevas tus cosas para que no estés comprando maricadas por ahí. No vayan a hacer daño ustedes. Que las venezolanas y esa gente son muy, están haciendo mucho daño, mucho daño. Al tinto, Dios mío, te tomas un tinto y tú te duermes y te duermes. El agua también, los jugos, ay, Dios mío, cuídese, Dios. Cuídese mucho. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.